El Cuando leo hace un chiste El Las pibas Me chupa tres pingos Mi papá Hola amigos de Youtube como estan aqui en... Hola amigos de Youtube como estan aqui en este nuevo video para el canal Y en este video les voy a explicar mas o menos de que trata el canal Porque siento que como ya tengo casi 100 suscriptores Que la verdad me esta gustando mucho esto y estoy subiendo muy rapido la verdad y me siento feliz Y bueno Les voy a explicar a todas las personas que ya estan suscritas al canal Y a todas las personas que próximamente Se van a suscribir De mas o menos que trata este canal Así que quédense En el video Y bueno Y bueno Los youtubers que haian antes como Fernanfloo o el rubius O ellos que subian videos asi de que Subian gameplays O subian otra Vlogs o cosas asi También quisiera hacerlo Pero Estoy consciente de que tal vez Ahorita eso no ayude mucho Porque No soy Ni Famoso Ni Nada Todo ha cambiado Desde el dia que entraste en mi vida Mas cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Así que no tendria sentido hacerlo Pero En si Quiero que mi tata Quiero que mi canal trate de algo Así que Mi canal Va a tratar de vlogs Y de gameplays por el momento Por ejemplo Esto Lo que estoy haciendo ahorita Creo que se puede considerar Un vlog Y tambien otros videos Que Ya podran ver aqui Que Tambien son vlogs Como Seria el video de la nintendo switch O el video de No se De la esa mamada Como sea De la computadora gamer Y Pues Esos pueden ser vlogs Asi que Mas o menos De eso va a tratar mi canal Por el momento Y tal vez Tal vez Siempre No se No estoy seguro Pero Por el momento Va a tratar de eso Voy a hacer vlogs Voy a hacer No se Tal vez Uno que otro Tutorial Si es que Llega algún momento Que pueda aprovechar En el cual Hay algo No se Algo popular Y lo pueda aprovechar Porque Vamos a usar trucos De mercadotecnia Para subir mas Rápido de Suscriptores Y bueno También gameplays Porque desde muy pequeño Siempre quise hacer gameplays Siempre quise No se Buscar un juego Y subir videos De ese juego Así que De eso es lo que Quiero traer mas Al canal Pero La computadora Que ahorita tengo La verdad No va a dar para mucho De hecho De hecho Ahorita andaba jugando League of Legends Y de repente Me salio tremendo Pantallazo negro Se puso la Computadora Negra Más negra Que yo Y pues No se Va a poder ahorita Subir gameplays Por el momento Ay wey Perdónenme Por la mamada que acabo de hacer Que Literalmente Patie el tripié Y lo tumbé Y se me cayo con todo Y el teléfono Pero es que Perdónenme amigos Soy tercerbundista Y no estoy acostumbrado A tener un tripié Ya vieron el tripié Que antes tenia Así que Por suerte No le paso nada Al teléfono Porque Se cayo así Se fue a la Madre Así que bueno El canal De eso Quiero que trate Por el momento De hacer vlogs Hacer gameplays Hacer Tal vez No se Si puede hacer Que uno que otro tutorial Y Voy a tratar De subir videos Este De cosas Que ahorita Estén en tendencia De hecho Después de este video Voy a andar subiendo Hoy mismo Que lo estoy haciendo Voy a subir Al siguiente día Un gameplay A ver si mi computadora No explota Un gameplay De un juego Que ahorita está muy de moda Muy popular Llamado Fall Guys Que la verdad Ese juego No solamente es porque Lo quiero subir Porque esté de moda Sino que Me encantó Osea Me gustó mucho Como es el juego Se ve como divertido Entretenido Y así Así que lo voy a descargar De mi computadora A ver si lo puedo Descargar gratis Porque soy pobre Y no me alcanza para el juego Así que bueno Mañana Estarán viendo Lo que sería Un gameplay De super buena calidad Y estarán viendo Lo que sería Eso Y bueno Espero que Les haya dado Más o menos Una idea De lo que va a tratar Mi canal Que va a tratar De blogs Gameplays Y tal vez Alguna que otra cosa Extra Y pues Supongo que por el momento Va a ser así Tal vez en un futuro Si es que no sé Si Logro crecer un poco más En Youtube Podría Subir más contenido Variado No sé Tal vez Eh Contenido de otras cosas Etcétera Así que bueno Espero Que esta bienvenida Al canal La hayan disfrutado Se hayan reído Un poco Como yo que acabo de hacer Valer madre En mi tripié Así que Espero Que ya sepan Más o menos De que va el canal Y que se suscriban Y que sepan Ah pues va a subir contenido De este Yo me suscribo Porque me gusta ese contenido ¿No? Así que espero que les haya Gustado Este video Y que le den like Que lo visite Porque necesito Visitas Visitas Y se suscriban Y comenten Aquí abajo Si les parece Bueno El contenido Que voy a subir Así que espero Así que espero Que se queden Mañana Porque mañana Se viene un gameplay De Fall Guys Así que Sin nada más que decir Amigos Bienvenidos AFP Mi canal